El presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, Enrique Medina, dijo que existe preocupación de que algunos pacientes de distintas categorías se han descontrolado a raíz de la pandemia. Y esto por varias razones. En primer lugar, el confinamiento en general hace que la persona tenga menos movilidad, movilidad reducida, esto hace que la persona tenga un gasto energético menor, el consumo de alimentos tiene que ser mayor, ha aumentado de peso y esto trae como consecuencia lógica un descontrol en su tratamiento. Por otro lado, el acceso a los servicios básicos, ya sea público o privado, ha disminuido de una manera drástica. Por ejemplo, la persona que va a los servicios públicos le da miedo porque sabemos de que hay una aglomeración enorme de personas. Y dicen, no, yo no voy a ir porque hay un montón de gente y me voy a contaminar. Entonces no van a su cita, las pierden la cita y eso hace que algunos medicamentos se los procuren de manera incompleta o no lo toman del todo. Y por otro lado también los controles de laboratorio que se tienen que hacer periódicamente para determinar el estado de salud no se hacen. Entonces esto hace que la persona no se controla adecuadamente. Y yo cuando ya deciden ir al médico, por lo general ya tienen un estado avanzado de descontrol y a veces cuesta muchísimo volverlo a poner en su lugar. Medina recomienda mantener su tratamiento y control de las enfermedades, así como la actividad física. Si usted tiene diabetes, procure lo posible, en primer lugar, aferrarse a su tratamiento, que no le falle su tratamiento habitual. Segundo, sus controles que se hace usted a través del glucómetro que no le fallen tampoco. Es la única manera que le va a permitir saber si anda bien o anda mal. Y tercero, busque la manera de ser más activo, más activo en la casa. Y aquí hay dos elementos importantes. Uno, mejorando la actividad física durante el día. Cuando hablo de actividad física estoy hablando, por ejemplo, de hacer labores del hogar que son sencillos, pero que incrementan el gasto metabólico. Como por ejemplo, podemos barrer, podemos lampasear, podemos ocuparnos del jardín, podemos ocuparnos de algunas tareas del hogar que antes no hacíamos, que las podemos incorporar para estar activos. Noticias 12, Darlene Tellez.